Regresamos de esta pequeña pausa y bueno, pues ya tenemos con nosotros a Jorge Portillo y dos modelos bastante guapos por hablar de ambos géneros. Evelyn, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y Daniela Costa, que la gente seguramente ya lo conoce, se les hace bastante conocido, ¿verdad? Pues sí, yo creo sí, estuve aquí hace algunos meses, tuve la fortuna de trabajar con ustedes, ahora en esta etapa como modelo me tienen de invitado, no se quieren deshacer de mí, tal parece. Pues sí, si pudiéramos decirlo de esa manera. Oye, platícanos Jorge de este proyecto que traes, que acabas de arrancar, bueno, tienes ya mucha trayectoria, 17 años, pero ahorita estás arrancando con tu agencia Jorge Portillo. Así es, Jorge Portillo ya abre sus puertas este mes, a principios del mes de marzo estaremos haciendo un desfile de modas muy, muy, muy padre, en el cual estaremos anunciando ya la apertura oficial de la agencia y sobre todo el desfile de modas con una obra a beneficio. Eso está padrísimo, Jorge, cuéntanos, ¿para quién vamos a beneficiar apoyando tu evento? Claro que sí, mira, vamos a estar apoyando al Centro Comunitario Che Guevara, vamos a estarlo apoyando ahí con una cooperación mínima para comprar equipo para el Centro Comunitario o bien equipo deportivo para los niños. Aproximadamente, ¿cuánta gente conforma lo que es Jorge Portillo aparte de Evelyn y de Daniel Acosta? Aproximadamente tengo, por el momento, 30 niñas que tienen de 14 hasta los 27 años y tengo 12 chicos ahorita. 12 chicos y 14, 30 niñas, o sea, ya es bastante gente y para que esto apenas esté iniciando, pues la verdad es que vas bien. Algo que te caracteriza, Jorge, y bueno, platicando con más gente que anda en tu medio, me dicen que te caracterizas por ser profesional y por traer las mejores modelos. ¿Es cierto esto? Cuéntanos tú qué rollo, ¿cómo le haces para jalar a las modelos que a lo mejor están en una agencia muy reconocida y que les dan trabajo, pero tú jalarlas a Jorge Portillo? ¿Sabes qué? Más que nada siento que es darles confianza a las chavas, es tratarlas con muchísimo respeto, cuidarlas sobre todo, porque ahorita como están las cosas es muy, muy complicado. Entonces siempre Jorge Portillo está ahí acompañándolas a las entrevistas, a las sesiones de fotos, si tienen pruebas de maquillaje, ahí estoy yo con ellas acompañándolas para lo que puedan necesitar. Entonces eso les da mucha confianza a ellas y sobre todo a la familia para que puedan estar ahí sin ningún problema conmigo. Jorge, y todas las niñas que se quieran integrar a tu equipo, ya que estamos viendo que las tienes tan chifles, antoja, platícanos, ¿qué hay que hacer para ser parte de? Primero que nada, ser muy disciplinada. Es muy, muy importante que las chavas, que las chavas entiendan. Las chavas, ah, ok. Las chavas, sí, los chicos ya es diferente. Ya ellos los chifló un poquito menos que las niñas. Ser muy disciplinada, ser atractiva de rostro y de cuerpo y sobre todo que realmente les guste esto, que no lo vean nada más como, ah, pues sí estoy muy guapa y nada más quiero estar en un evento de moda. No, que también se interesen por las obras a beneficio como las que Jorge Portillo se preocupa por estar. Excelente, me parece muy bien que te preocupes por eso, eso habla muy bien de ti y pues de todo tu equipo, ¿no? Evelyn, cuéntanos de tu experiencia en la agencia Jorge Portillo y dinos a dónde quieres llegar, por qué llegaste, o sea, por qué entraste ahí, pues, cuál es tu objetivo. Bueno, pues yo tengo muy poco tiempo con Jorge, hace unos meses lo conocí y la verdad, como dice, Jorge nos trata súper bien, entonces ese fue el motivo en que tú te motivas para estar con él y sabes que trabajas con una persona muy profesional y pues él me ha dado muchas, o sea, ganas de seguir adelante, ¿verdad? Y, pues, llegar a ser, bueno, yo creo que cualquier chica espera llegar a tener y ser una súper modelo y todo. Pero no lo digas con duda, Nena, dilo como es. Si lo crees lo vas a hacer y sobre todo con Jorge respaldándote. Oye, Daniel, a ver, cuéntanos qué rollo, o sea, por qué de repente dejas tu ámbito de la farándula, podríamos decirlo así, de la televisión y por qué te vas ahorita de modelo con Jorge Portillo. Bueno, mira, pues, para empezar, eso de la televisión todavía no lo dejo por completo, ahorita no estoy a cuadro, pero, bueno, ahorita sí, pero digo, no me estoy dedicando mucho a eso. Sí, es una de mis metas, la verdad. Ahorita con Jorge, también igual que Evelyn, tengo muy poco tiempo con él, pero sí, o sea, sí se nota mucho la diferencia entre una agencia y otra. O sea, para empezar, en esa agencia nada más agarran un chavo y, ¿sabes qué? Tú eres el mejor y, o sea, no te están inflando el ego todo el tiempo, o sea, todo tiene una causa, cosa que en otros lugares eso no sucede. Así es, es muy importante el que hagan ejercicio, sobre todo el que se cuiden, el que no salgan tanto, el que no se desvelen porque se refleja en la piel, entonces sí se le trata de dar muchos consejos, tanto a los chicos y a las chicas, para que estén lo mejor posible y con Daniel traemos un proyecto muy, muy interesante que yo creo que pronto vamos a poderlo anunciar. Pues sí, lo de una vez. Cuéntanos el chisme, Jorge. Bueno, el chisme es de que probablemente se nos vaya pronto a la Ciudad de México con una agencia que tengo, con la que estoy trabajando allá, para que pueda entrar al CEA. Excelente. Bien, bien, pues ojalá, ojalá. Ey, y arriba el Dani. Oye, Fer, también lo que comentábamos, ya hace bastantes programas una vez que, cuando yo todavía trabajé aquí con ustedes, ser modelo no es nada más, es, tienes pasarela y órale, o sea, no es un trabajo de una hora, o sea, es trabajo de día y noche, cuidar lo que comes, hacer ejercicio, pues estar sano, pues en general. Qué importante que mencionas esto, porque no es por tirarle a muchas agencias que hay ahorita en Chihuahua, ni mucho menos, pero sí sobreabundan, si pudiéramos decirle así, en realidad, pues es, ya sabemos todo por qué, y sus modelos no están tan cuidados, ¿no? Y a lo mejor decimos, no, es que, pues, porque tiene que ser para toda la gente y que no tenemos que tener estereotipos, pero en realidad, pues es su profesión, ¿no? Como tú lo acabas de decir, tienen que cuidar su físico, porque es en realidad lo que venden, lo que están representando, la ropa que van a aportar, los accesorios, etc. Una gran diferencia de Jorge Portillo a otras agencias es de que, por ejemplo, en mi agencia tengo un nutriólogo que se encarga de darles una dieta especial a las chicas o los chicos que necesitan bajar de peso. Esto sí es muy importante, ¿por qué? Porque Jorge Portillo les puede decir, ok, baja de peso, pero también te voy a decir cómo bajar de peso, ¿sí? Para que no únicamente las chavas, pues, dicen, ah, es que necesito perder de peso, voy a dejar de comer, o cosas así, y ya entran en otros problemas, que es lo que yo quiero evitar, ¿sí? Claro. Entonces, aparte de que tenemos un nutriólogo, tenemos un psicólogo que platica con las chavas y los chicos para que, primero que nada, la autoestima les ayude muchísimo más, y para que pierdan el nerviosismo y todo eso. Todo muy, muy padre. Es lo que a mí me encanta de tu proyecto, que me habías estado contando en días anteriores, es cómo se da ese apoyo en cuanto a salud, en cuanto a que estés bien emocionalmente, porque para verte bien, pues, necesitas estar sano y necesitas sentirte bien. Y, pues, vaya, tener un jefe que te cuide de esa manera, ¿qué más le pides a la vida? ¿No, nana? No, sí, Jorge, muy atento con nosotros y, sobre todo, que nos anima y no nos anda con que… Sí, o sea, nosotros sentimos luego, luego el apoyo de Jorge, y así es como los modelos que estamos con, en esa agencia, pues, estamos muy contentos de estar ahí. Nos sentimos afortunados. No, y aparte, el respaldo que te da la trayectoria que ya tiene Jorge en certámenes muy importantes que no sé si quieras mencionar. Ah, sí, claro. Por ejemplo, sí, ahorita estoy, por ejemplo, organizando el evento Rostro Adolescente Estado de Chihuahua. El concurso es en mayo y la ganadora del año pasado, que es la señorita Gabriela Prieto, se va en el mes de abril a Mexicali a representar al Estado a nivel nacional y si gana es muy posible que se vaya a competir a Polonia. Entonces, muy, muy fuerte y estoy también en el comité organizador de Nuestra Belleza Chihuahua, encargado de imagen y pasarela de ese evento. Ahí no más. Bueno, ahorita que hablábamos de Daniela Muñoz, que está cumpliendo años, ella fue en el 2009, actualmente, pues, aún está a su cargo Pamela Olivas, ya en agosto, creo, deja su reinado. Y bueno, pues, estarás para la futura Nuestra Belleza 2011. Ya estamos trabajando, de hecho, lanzamos la convocatoria entre marzo y abril. Igual, pues, invitar a todas las chicas que se preparen desde ya, que es muy, muy importante no decir, ok, me quiero meter a Nuestra Belleza, tengo un mes para prepararme. Bueno, no, o sea, el meterse a Nuestra Belleza sí es de bastante tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque es una dieta especial, zona de ejercicio, es cuidar tu imagen, ver qué ventajas y qué desventajas tienes. Entonces, para que no entren nomás por entrar en el concurso, sino para que te metas y tengas todas las cualidades para ser una de las ganadoras a nivel nacional, no únicamente estatal. ¿Cómo ves si nos platicas los requisitos para las niñas que les interese irse contactando contigo para Nuestra Belleza? Ok, requisitos para Nuestra Belleza es tener de 18 a 23 años una estatura mínima de 1.68 sin zapato, ser actualmente estudiante y que tenga conocimientos básicos del idioma inglés. Pues nada, no está tan sencillo, en realidad sí se requieren bastantes, perdón la redundancia, requisitos. Pues no son tan fuertes, pero recuerda que ahorita la Miss Universo es mexicana, entonces lo estamos peleando para que otra mexicana gane. Y que sea de Chihuahua, ¿no? A ver si ya nos toca otra vez. ¿Deberías de entrar a ese rollo de telatería? Sí, claro que sí, pero ahorita voy empezando y lo que venga, echarle muchas ganas para estar en ese concurso. La verdad es que bastante es guapas tus modelos y los hombres no se digan muy bien parecidos. ¿Algo más que quieras agregar, Daniel, y tú también, Evelyn? Oye, pues del tema esto de nuestra belleza también es algo muy importante resaltar que también hay que cuidar mucho la imagen, no solamente física, sino moral. O sea, porque no puedes mandar a representar a nuestro país o a nuestro estado o ciudad, no sé, depende del nivel en el que estés, a una chava que no tenga la imagen moral para hacerlo. Y ya lo hemos visto, ¿no? Antes, no nada más en nuestro país, sino internacionalmente que se descalifican a bastantes niñas por este tipo de problemas de drogas o incluso desórdenes alimenticios, ¿no? También por eso es muy importante que tengamos ahí un nutriólogo que nos cuide y nos diga cómo hacer las cosas bien. Y un psicólogo, ¿no? Fundamental. Evelyn, ¿algo más que quieras agregar? No, pues darle las gracias por invitarnos y estamos muy contentos de estar aquí y estaremos ahí en contacto con otras. Ya está. Jorge, ¿tú algo que quieras comentar ya para finalizar? Pues de todas las chicas que estén interesadas, se pueden comunicar conmigo al 614-275-8945. Ahí las vamos a estar asesorando y preparando para eventos de modelos o concursos de belleza. Muchísimas gracias a todo tu equipo y ojalá ahí tengan muchísimo éxito y que nos traigas a nuestra belleza Chihuahua 2011 por aquí. Claro que sí, aquí estaremos y pues estaremos invitándolos para el desfile de modas que antes les comenté. Ahí nos veremos. Vamos a ir ahora con dos también guapos que deberían de estar en tu agencia, Jorge. Ellos son Fanny Monge y Baltasar Lozoya.